El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Porque la gente en Bocayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en las vidas. Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra... La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales... De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. El problema es que ellos únicamente pasan, lo miran... Se llama la minga de saberes y sabores... No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le pirateen un libro? Primero porque lo están en el mes de octubre para que nos vayas a ver. Carlos le quiere sacar la punida a usted. Los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar el revientón al Luisito. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. Somos de todos. El Museo de Historia Natural. Se va a apuntar también la vida íntima de Tomás y Plano de Mosquera, por ejemplo. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Buenos días, bienvenidos a En Línea Televisión. Bienvenidos a nuestro programa en el que nos encontramos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Es un placer acompañarles todos los días aquí para informarles, para contarles lo que está pasando en nuestra ciudad, en el departamento. Bienvenidos a En Línea. Gracias por sintonizarnos. Estamos en el canal 3 de Cablecauca y estamos también en el canal 39 de Telepatía. No olviden seguirnos a través de Facebook, porque estamos en Facebook Live. Es muy sencillo, ustedes colocan En Línea Popayán y se van a poder conectar con nosotros. Buenos días, bienvenidos a nuestro espacio en esta mañana. Tendremos línea abierta para que usted se comunique con nosotros. Esta es la temperatura con la que avanzamos en esta mañana, 16 grados centígrados, a esta hora cielo nublado en la ciudad de Popayán. La temperatura máxima que vamos a alcanzar en el día de hoy estará sobre los 25 grados centígrados, entre la una y las tres de la tarde. El precio del dólar, 3.124 pesos colombianos, cuesta hoy un dólar estadounidense. La Lotería del Cauca, el resultado más reciente, 15.89 de la serie 033. 15.89 de la serie 033, el resultado más reciente de la Lotería del Cauca. La rendición de cuentas de la Gobernación del Cauca, vigencia 2018. Les contaremos detalles. Nuestra línea telefónica es 313-819-3000. No olviden contactarse con nosotros para que ustedes también tengan toda la información a la mano. Siete de la mañana, siete minutos. Les damos la bienvenida aquí a nuestro espacio en línea de televisión. Siete de la mañana, siete minutos. Estamos en este momento en la capacidad de confirmarles que en la mañana de este martes, es decir, mañana, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se va a reunir con las comunidades indígenas del Departamento del Cauca. Hace unos instantes, a través de su cuenta de Twitter, el señor Iván Duque informó, quiero indicar que este martes me reuniré con comunidades indígenas en el Cauca. En nuestro gobierno siempre habrá total disposición al diálogo y búsqueda de soluciones sin acudir a las vías de hecho y con legalidad. Reiteramos compromiso de cumplir lo acordado responsablemente. Es un trino que acaba de emitir el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, a propósito de la visita que sostendrá con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que hacen parte de la minga del suroccidente colombiano. Recordamos que los indígenas lo están esperando en el sector del Pital, esto es en el municipio de Caldono, y esa reunión se cumplirá mañana martes, luego que las comunidades aceptaran desbloquear la vía panamericana y se alcanzara un acuerdo muy importante por más de 800 mil millones de pesos, con el cual los indígenas aceptaron habilitar el paso por la carretera internacional luego de 26 días de bloqueo, que generaron además millonarias pérdidas económicas. Ese será nuestro tema del día hoy aquí, en En Línea Televisión. También celebramos, por supuesto, la firma de este acuerdo, porque el de suroccidente del país ya no daba más, ya no aguantaba más, el desabastecimiento de combustibles, la falta de insumos médicos, la falta de productos de la canasta familiar, los altos costos para adquirir algunos elementos que se necesitaban, y todo ese tipo de situaciones estaban generando mucha alerta y preocupación entre la ciudadanía, y de esa manera es muy positivo el acuerdo que se ha alcanzado entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas del Cauca, que le han puesto fin de manera parcial a esta protesta, o por lo menos a las vías de hecho que se registraban en la vía panamericana. Para resaltar, el trabajo de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que vivió aquí en el departamento del Cauca, estableció un diálogo social con las comunidades indígenas, y por primera vez, una mujer del gobierno nacional, una ministra de gobierno, pues se encarga de atender unas conversaciones tan complejas como esta. La ministra del Interior, en su primer arribo aquí en el departamento del Cauca, fue abucheada, la criticaron, la cuestionaron, le dijeron que no conocía lo que venía a negociar. Muy serena, muy calmada, la ministra del Interior, pues dialogó con las comunidades indígenas, y pudo establecer este diálogo aquí en el departamento del Cauca, con las comunidades que, pues al principio estaban muy, lo dijo ella hoy en una entrevista, tal vez muy enojadas, muy enfadadas por los incumplimientos de los gobiernos anteriores. Pero por primera vez, una ministra llegó a hacer una jornada pedagógica, aquí al departamento del Cauca, a diferencia de lo que habían hecho otros funcionarios, tal vez que era venir a firmar documentos para generar un rápido desbloqueo de la vía panamericana. Y de esa manera, pues no se dejó presionar ni por los bloqueos, ni por las críticas, incluso del propio expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que estuvo allí trinando algunas situaciones que generaron mucha inconformidad a nivel nacional por cuenta de las palabras que utilizó para referirse al acuerdo que el gobierno nacional y las comunidades lograron aquí en el departamento del Cauca. Lo cierto es que podemos decir que también la ganadora de esta jornada es sin duda la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que a pesar de ser la primera mujer en sentarse y dialogar con las comunidades indígenas en liderar esa comisión del gobierno, pues logró mantener la calma, la serenidad, para realizar más que un acuerdo de papel, una jornada académica y pedagógica que le permitió socializarle ampliamente a las comunidades indígenas por qué no se podía firmar un acuerdo bajo las condiciones que ellos exigían para que luego otra vez lo incumplieran y de manera tal, en un año, en dos años, las comunidades indígenas volvieran a la vía panamericana. Sin duda, pues el saludo en esta oportunidad es para la ministra del Interior que más allá de cualquier tendencia política, ideológica, pues se puso la camiseta para trabajar con los indígenas aquí porque la ministra estaba viviendo literalmente aquí en el departamento del Cauca, madrugaba a trabajar con las comunidades, hasta altas horas de la madrugada pues se reunía con ellas y de esa manera logró este acuerdo, pero dice el gobierno nacional, es un acuerdo que se puede cumplir, ya no será uno de los acuerdos que se firmaban en épocas anteriores, que sencillamente pues buscaban poner fin a un bloqueo, evitar las vías de hecho y seguir como de manera histórica había sucedido aquí en el departamento del Cauca, pues se realizaban estos acuerdos y no se cumplían de manera tal que era un círculo vicioso que todos los gobiernos nacionales habían estado realizando aquí. El presidente Duque dice que de esta forma esperan ponerle fin también a estos bloqueos de la vía panamericana que venían afectando de manera permanente al sur occidente de Colombia. Se han anunciado medidas para aliviar a las diferentes partes implicadas que resultaron muy afectadas por el bloqueo de la vía panamericana, estamos hablando de los gremios, de los empresarios, de los diferentes actores que estuvieron aquí en el departamento del Cauca pues afectados por el bloqueo de la vía panamericana. Se ha indicado inicialmente que el gobierno nacional ofrecerá algunos planes de crédito para los afectados. La DIAN permitirá que el plazo para el pago del impuesto de renta para personas naturales y jurídicas sea hasta el mes de diciembre de este año. Se han ofrecido también planes de subsidios para quienes resultaron afectados, créditos a través del Banco Agrario, créditos a través de Banco Oldex y una serie de alivios que permitirán afrontar a los comerciantes, a los gremios y a los empresarios afectados aquí en el departamento del Cauca pues la crisis derivada de este bloqueo de la vía panamericana que se cumplió aquí en el departamento del Cauca. Mañana el presidente de la República estará aquí en nuestro departamento y estaremos por supuesto pendientes de lo que digan las comunidades indígenas y de lo que se acuerde allí en este encuentro que espera también sellar lo que ya se firmó con la ministra del Interior y poner fin definitivo a esta minga del sur occidente de Colombia que completa ya 29 días allí en el municipio de Caldono en el norte del departamento del Cauca. 7 de la mañana, 14 minutos les damos la bienvenida aquí a En Línea Televisión nuestro tema hoy, por supuesto no puede ser otro la minga que está finalizando que está llegando a su fin si ustedes quieren opinar pues abrimos nuestro número de teléfono 820-6161 para que se comuniquen con nosotros y puedan darnos a conocer su punto de vista aquí en En Línea Televisión 7 de la mañana, 14 minutos Nuestro portal www.lineapopayán.com está actualizado para que ustedes se informen con los hechos del día el presidente Duque estuvo en la ciudad de Popayán esta es una de las noticias más leídas pues de cara a esta visita que realizó ayer el mandatario de los colombianos estuvo en el centro de convenciones Casa de la Moneda dialogando con los gremios con los sectores económicos, productivos y empresariales de la región allí se hicieron varios anuncios para mejorar las condiciones de los afectados judicializaron a un sujeto que atacó la sede del CRIC aquí en la ciudad de Popayán este sujeto no fue cobijado con una medida de aseguramiento pero seguirá el proceso judicial en su contra le imputaron un delito por lanzar elementos peligrosos hacia ese lugar un juez envió a la cárcel también a un presunto determinador de un homicidio en Popayán esta noticia también que tiene que ver con el crimen de un recolector de escombros aquí en la capital del departamento del Cauca también tenemos en nuestras más leídas el acto simbólico que se cumplió en Popayán a propósito del día de las víctimas de minas antipersona decenas de ciudadanos participan allí observamos algunos de ellos en una imagen muy bonita que permite plasmar pues la alegría con la que vivieron este día, esta jornada importante para reivindicar sus derechos la columna de opinión de Juan Carlos López Castrillón se llama Todos Perdemos es otro de los artículos también más leídos aquí en nuestro portal www.linapopayán.com ahí está precisamente en nuestra columna de opinión el último resultado del Samán de la Suerte el más reciente mejor 49.87 corresponde al 8 de abril del año 2019 del Samán de la Suerte que da frutos a su apuesta 7 de la mañana 15 minutos no olviden estamos en Facebook en Twitter en Instagram y también estamos en YouTube lo único que deben hacer es colocar en línea Popayán y allí les van a aparecer nuestras redes sociales para que ustedes se puedan conectar con nosotros antes de la pausa tenemos a un televidente que se conecta con nosotros 820-6161 es nuestra línea buenos días muy buenos días bienvenido a Línea Televisión que nos quiere decir en esta mañana bueno por todo porque decirle a la gente pues que gracias a Dios se abrió el paro y pues están llegando a conclusiones pues yo soy comerciante de la Esmeralda pues perteneco ahí a la línea de Calzado Quintero en la esquina de oro pedirle a usted con favor de pronto que para estos créditos que se hagan ojalá no vaya a pasar como otra vez cuando hicieron el puente retinido que se nos prometieron créditos se nos prometieron tantas cosas y nos dejaron viendo un chispero y ahí nos quebramos a mí me están acompañando hasta la casa de todo para poder seguir trabajando hoy en día hemos vuelto a sufrir este problema de la economía en el Cauca está tremendamente mal usted sabe cómo está la situación y en este momento nosotros le pedimos por lo menos que si estas alivias estas ayudas también se tengan en cuenta a los comerciantes pequeños porque nosotros también somos parte del comercio del Cauca pagamos impuestos y hemos ayudado para el crecimiento de Bobayán claro que si estaremos pendientes si me gusta la actitud de usted por lo menos veo que se ha preocupado mucho en este momento prende mucho el televisor para usted porque hay un periodista de que está sacando la cara por el Cauca como son los programas de televisión que se hacen en las horas de la mañana si señor muy bien muchas gracias a nuestro televidente por su opinión claro que si vamos a estar pues pendientes de que esos acuerdos se cumplan y que también pues a los pequeños comerciantes a los microempresarios que por supuesto resultaron ampliamente afectados en el medio de esta minga social del suroccidente pues les ofrezcan también alternativas de hecho así ocurrió el gobierno nacional ha dicho las ayudas los alivios serán para todos los que pudieron resultar afectados como consecuencia de esta movilización 7 de la mañana 18 minutos hacemos una breve pausa y regresamos para escuchar al presidente de la república Iván Duque y de inmediato pasaremos a analizar las conclusiones de la visita aquí a Popayán y de lo que podrá ocurrir también en las próximas horas una vez visite y se reúna el mandatario con las comunidades indígenas de aquí del departamento del Cauca Lotería del Cauca con orgullo caucano compro juego y gano todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca juega los sábados 9.40 de la noche por el canal 1 Lotería Vigilado Supersalud Si quieres ganar ganar de verdad arrímate al zamán de la suerte con su sombra de fortuna te cubrirá apuestas antes de la una y te paga de una el zamán de la suerte es tuyo el zamán de la suerte apuéstalo antes de la una y te paga de una Compadre, le tengo el negocio Instala esta máquina de tracamonedas Y nos repartimos las ganancias No señor, eso es un delito Da 8 años de cárcel Y 55 millones de multa Además Eso es robarnos a nosotros mismos No se deje engañar Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos Col Juegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos Que incorpore los principios básicos de la sociedad Y permita el desarrollo de la libre expresión para todos Una televisión que dignifique a las personas A la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad El pluralismo de género Y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país Ese es nuestro compromiso en la ANTV Eso es Televisión Inclusiva Si fuera tu hija, nunca dudarías en denunciar Denuncia llamando a la línea 141 del ICBF Colombia presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes ¿Fumas? No, no quiero No, no quiero Quiero cantar, quiero gritar Quiero respirar, respirar, respirar Quiero mi piel, quiero mi aliento Quiero mi pelo, me quiero, me quiero Quiero al que quiera para mí todo lo bueno Y por mí yo empiezo Nos queremos más, al cigarrillo le decimos, no fumo, no quiero, porque me quiero, generación más, nos queremos más. Siete de la mañana, 21 minutos, aquí en En Línea Televisión, continuamos con más información y hoy lunes como siempre tenemos a nuestro invitado especial, el analista político Rubén Heraso, Carlos Arturo, presente usted oficialmente. Claro, 17, 22 minutos, muchas gracias Gabriela, mi querido Rubén, bienvenido aquí a En Línea Televisión, buenos días. Bueno, buenos días Gabriela, Carlos, de verdad es un gusto estar de nuevo con ustedes, como todos los lunes, y bueno ya, después de estos 27 días de minga, ¿qué nos deja esta protesta, este bloqueo de la vida panamericana? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? Y bueno, pues también analizar las implicaciones de cara al futuro en materia política, social y económica del departamento del Cauca. Protagonista innegable, la ministra. Sí, sin duda que sí, yo creo que es importante mencionar que Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer que se enfrenta con este gran reto que es negociar con los consejeros del CRIC, que son bien conocidos, ya se sabe sus mecanismos de negociación, de presión. ¿Qué tan complicado es para uno de mujer negociar con unas personas? ¿Es la primera mujer, tal vez, que se siente negociar? Primero, es la primera mujer como siendo ministra del interior, eso es claro. Segundo, pues recordemos que el gabinete del presidente Duque es paritario, según lo que ellos han insistido, pues hay que darle un empoderamiento tanto a los hombres como a las mujeres. Y pues Nancy Patricia Gutiérrez, con el tenor del ministerio que tiene, pues que es el ministerio del interior, que pues hay que decirlo, es la relación que tiene el gobierno nacional con las regiones, pues era una plenipotenciaria, obviamente con las órdenes del presidente de la república para venir a negociar. Y los resultados, pues fueron evidentes, ellos insisten, y Carlos tú lo decías también en la W, recientemente, que, pues bueno, el gobierno insistía que ese dinero, esos 800 mil millones de pesos, ya estaban en el plan de desarrollo, se cumplen 17.5% de lo que ellos estaban demandando, que eran 4 billones de pesos. Y en ese orden de ideas, pues uno a veces se preguntaría, o personas también afines al gobierno dirían, pues era necesario este reclamo de 27 días con estas vías de hecho, porque los consejeros y los miembros del CIC dicen que eran vías de derecho, y eso pues no lo evidenciamos los últimos 27 días aquí en el departamento del Cauca. Lo cierto es, y tú mencionabas Gabriela, el papel de Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer, pues que ya ha tenido un recorrido político importante en el sector público, ha sido candidata a la gobernación de Cundinamarca, y pues ha tenido ese número de cargos en el alto gobierno, y también pues es el enlace que tiene el gobierno nacional en el Congreso de la República. Entonces, es un reto que tenía Nancy Patricia muy, muy complejo, logra salir avante, es la vocera del gobierno nacional, y pues bueno, hace una negociación muy pertinente, y se lleva los aplausos no sólo de las mujeres, que la admiran independientemente de sectores de izquierda o de derecha, pero también desde la sensatez, desde la, digamos, neutralidad, uno podría hacer un, resaltar el papel que ha tenido Nancy Patricia Gutiérrez, y el manejo de medios, que Carlos precisamente lo hablaba también hace unos minutos, que hizo desde el Ministerio del Interior. Entonces, mis aplausos, mi reconocimiento a Nancy Patricia Gutiérrez, y pues bueno, ya miraremos más adelante cuáles han sido como estas implicaciones de estos 27 días que nos deja el paro o la, el bloqueo de la vía panamericana en estos últimos días. Bueno, Rubén, usted que ha estudiado el tema del marketing y todos estos asuntos, de hecho estuvo recientemente en Madrid hablando de asuntos relacionados, qué importante es el vínculo de las personas, los políticos, especialmente con los medios. Bueno, es imperativo, yo creo que uno para gobernar siempre tiene que tener de su lado, o por lo menos una estrategia de carácter comunicacional, es decir, la gente tiene que ser consciente que durante los cuatro años, es decir, los gobernantes tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía y no la ciudadanía a ellos, nosotros no tenemos que buscarlos a ellos, sino que ellos tienen que llegar a nosotros. Y en ese sentido, pues el gobierno nacional, obviamente Nancy Patricia Gutiérrez, hace un manejo adecuado en medios de comunicación, no deja contaminar la mesa de negociaciones a raíz de los hechos de carácter político, social y también violentos que tuvieron lugar aquí en la ciudad de Popayán, esas protestas muy álgidas que tuvimos la semana pasada, que llevaron a la violencia y un enfrentamiento también incluso racial de carácter xenófobo. Entonces, Nancy Patricia, la directora del Departamento de Planeación y otro grupo importante del gobierno nacional, no dejan contaminar la mesa a raíz de estos hechos, no sé si considerarlos aislados, pero sí que no hacían parte irrestrictamente de la mesa, pues logran salir avante y en medios de comunicación lo logran manejar de manera muy clara. Entonces, resaltar y hacerle también un llamado a la ciudadanía que mire y analice cómo se manejan los medios de comunicación, cómo les están llegando los políticos, cómo manejan, por ejemplo, sus gobernantes o nuestros gobernantes, sus redes sociales. Tienen que ser amables con la ciudadanía y ser muy concretos. Mire, la ministra lo que dice, 17.5% de lo que ellos demandaban se logró cumplir. Entonces, ya mirar las dos implicaciones que se tienen o las dos miradas. Uno, si el CRIC gana o no gana, cuál es la visión de ellos ahora, cuál es la visión del gobierno nacional, cuántas fueron las pérdidas y obviamente también mencionar esos tuits tan lamentables, tan difíciles de entender y como usted bien lo decía, el manejo de medios es importante, de estos últimos tuits del senador Álvaro Uribe Vélez y pues este pantallazo que circuló, no sé si lo podríamos mirar más adelante, en donde consejeros del CRIC o el perfil oficial del CRIC se burla también de la gente aquí de Popayán, que pues los catálogos europeos y demás, que entonces, ¿por qué no pueden salir? Muy lamentable que este tipo de hechos sucedan porque se está jugando también con la honorabilidad de una página o de una organización, entonces quedan ridículos. Yo creo que los argumentos que se están dando quedan como muy en entredicho, tanto desde los sectores radicales de derecha, como bien lo mencionamos con esos tuits muy complejos del senador Álvaro Uribe, como pues también las declaraciones del Consejo Regional Indígena del Cauca CIC. El presidente Duque se reúne primero con los gremios y ahí también hay un mensaje muy claro al respecto de lo que pasa con los gremios. Todo en política tiene un significado, esto es un hecho de carácter político, no es más. Entonces, ¿cuál es la interpretación que yo tengo de esta visita de Duque? Primero Duque dice que necesita que se levanten las vías de hecho, que la violencia, que la vía panamericana tenga plena circulación y en ese orden de ideas él puede venir al Cauca. No dijo a reunirse con quién, pero cumple. Duque viene al departamento del Cauca, como lo habíamos dicho ya hace unos 15 días, yo solicitaba que, y les decía a ustedes televidentes que la Casa de la Moneda era el sitio propicio para generar un espacio de diálogo, pues efectivamente así fue. El gobernador del Cauca lidera este espacio con los alcaldes de los municipios especialmente afectados por el bloqueo de la vía panamericana. Están los gremios, están las fuerzas militares, prácticamente medio gabinete del gobierno nacional y pues sin duda eso genera un impacto enorme en la opinión pública. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué se reúne primero con los gremios y con la gobernación y con los alcaldes? Primero que los indígenas, con el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Y es un mensaje político, legitima a las instituciones Duque cuando viene acá y se reúne el día de ayer en la Casa de la Moneda, reivindica su papel como presidente, su legitimidad, no la cede en absoluto. Luego da un paso hacia el departamento de Nariño donde el señor Camilo Romero, gobernador, lo estaba reclamando. Él insiste en que ya... Otro protagonista de esta historia, el gobernador. Otro protagonista de la historia, que estaba pues muy altivo, defendiendo la minga, también pues viniendo acá a hablar aquí en el departamento del Cauca. Y pues bueno, Duque va allá, prácticamente le dice, mire, este soy yo, este es el presidente, este es mi gobierno y aquí estamos haciendo tal y cual tarea. Entonces, el mensaje es todo de carácter político. Duque está diciendo, no cedo a presiones y voy a programar algún día una visita, como me comprometí al departamento del Cauca, especialmente con el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Y pues las declaraciones, bien que usted estuvo ayer, Carlos, y escuchó, pues él no dijo exactamente fecha. Y hoy a las 5 y 58 de la mañana, pues anuncia que vendrá a reunirse con el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek el día de mañana en, tengo entendido, en el municipio de Caldón. Sí, señora, así está bien. Yo quiero que hablemos un poco más del gobernador de Nariño. Esa posición de él va hacia dónde o a qué es a lo que él apunta. Es populista, de concierto mucho. No, es que mire, aquí cuatro años son muy corticos para gobernar, me perdonan ser así tan coloquial, y el año, una vez se termine, pues estos dos años ya empieza el tema electoral. Camilo Romero ha sido senador, Camilo Romero pues ha querido, y ha sido lo que ha querido ser prácticamente, es un hombre líder innato, senador del pueblo democrático, aspiró a una precandidatura a la presidencia de la República contra Enrique Peñalosa y John Sudarsky en una consulta verde hace unos años, y pues bueno, así como Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, así como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y pues sin duda hay que mencionar, Camilo Romero pretende y espera ser candidato a la presidencia de la República, y pues en ese sentido ya tendríamos varios precandidatos o candidatos a la presidencia de la República una vez se termine el periodo del señor Iván Duque, entonces pues esto es de carácter político, insisto, televidentes, nada pasa porque sí, todo tiene un mensaje implícito, y Camilo Romero pues venía acá a tener una atención importante, porque pues primero está en todo su derecho de velar por el beneficio de su comunidad, del departamento de Nariño, pero también está haciendo, o nos está enviando un mensaje de un liderazgo, de consenso en las regiones del suroccidente colombiano, del abandono eterno que se ha tenido hacia Nariño, hacia el Cauca, hacia el Putumayo, entonces también pues son mensajes de carácter político, social, con miras a una elección presidencial, ya en tres años que se vienen pues estas elecciones o estas campañas presidenciales que van a ser protagonizadas por líderes de gran calado, insisto, Alejandro Char, va a estar Federico Gutiérrez, y pues también se suma a esta lista o este gran listado el señor Camilo Romero, gobernador de Nariño. Muy bien, desde ya analizando pues lo que serán las próximas elecciones presidenciales y lo que usted dice pues es por supuesto muy razonable a raíz de lo que ha hecho el gobernador de Nariño. Hablemos ahora del gobernador del Cauca, el gobernador del Cauca pues recibió muchas críticas por su papel en la minga, pero desde el gobierno departamental pues se ha defendido que el mandatario de los caucanos, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, se dedicó a garantizar que el tráfico por la vía alterna pues estuviera precisamente habilitado para de la mano del gobierno nacional, la fuerza pública, el ejército policía, garantizar que por lo menos pues esa carretera estuviese funcionando y evitar un desabastecimiento total. ¿Cómo le fue al gobernador? Con un paro de 27 días sin esa vía, sin esa habilitación de ese corredor humanitario pues estaríamos en una crisis muy muy complicada de abastecimiento no solo de alimentos sino pues de otra serie de productos, tema de la salud y otra serie de productos necesarios e imperativos para vivir, para que una población pues pueda sostenerse. Entonces, reconocer el esfuerzo que hace la gobernación del Cauca para tener este corredor humanitario pues de manera activa, sin duda hace falta esos tres kilómetros que se extienden un poco más porque pues bueno, ya bien conocido por qué no se ha logrado construir, sin embargo pues ya se adjudica la semana pasada para que se construyan estos tres kilómetros y bueno pues resaltar el papel que hizo gobernación del Cauca, también el mono González que pues hoy lo vemos como el director de la unidad de gestión del riesgo que actuó de la mano de la gobernación del Cauca, el ejército nacional, la policía, la ANI, todos estos organismos pues hacen y liderados también por estas cabezas visibles hacen que pues se torne o se tornara un poco más llevadero estos 27 días de paro de pues el cierre de esta vía panamericana. El gobernador hizo lo que tenía que hacer, pues prácticamente no tenía otra alternativa, el gobierno nacional era el llamado a negociar con el Consejo Regional Indígena del CRIC, pues obviamente sus secretarios estuvieron prestos a hacerlo, el señor secretario de gobierno estuvo presente en las negociaciones y en la mesa de negociación con la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y el Consejo Regional Indígena del CRIC y en ese sentido pues la gobernación hizo lo que tenía que hacer. Obviamente como lo decía previamente hay diferentes tipos de liderazgo, el gobernador del Cauca pues tiene un esquema o de formación política muy diferente al señor Camilo Romero, a la señora Dilian Francisca Toro, Dilian Francisca es una política redomada, una política que ha tenido experiencia desde hace ya muchos años, Camilo Romero pues ha sido senador y Oscar Campos pues ha tenido un papel importante en el sector de la infraestructura, también pues fue candidato y obviamente gobernador, sacó una importante votación en el 2015, pero pues su talante no ha sido siempre el de político, entonces es un poco más de carácter técnico, es un hombre que es muy poco mediático y más pues técnico y tecnócrata por decirlo de alguna manera, entonces pues la labor que hizo Campos pues fue plenamente la que le tocaba hacer, ese es su papel, obviamente pues él reconoce que fue una tarea titánica, se le reconoce, es una tarea de tener este corredor humanitario abierto y con la lluvia, con las implicaciones pues también de actores armados en el norte del departamento pues generaron traumatismos pero no nos desabastecimos tal y como se esperaba con estos 27 días de paro, hizo falta gasolina, hizo falta alimentos pero no, estuvieron ya pues nulos los alimentos sino que pues pudieron pasar, una serie de productos por esta vía alterna que esperamos y hacemos votos para que en menos de dos años pues esté ya plenamente pavimentada y podamos no sufrir estos traumatismos que tuvimos con estos 27 días de cierre de la vía panamericana. 7 de la mañana, 37 minutos, vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos aquí en En Línea Televisión tratando estos temas tan importantes. Lotería del Cauca Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano Compro, juego y gano Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones Y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 940 de la noche por el canal uno Vigilado Supersalud Vigilado Supersalud 7 de la mañana, 39 minutos Carlos Arturo, antes de entrar en materia Usted y yo pudimos mirar los tuits que envió el expresidente Álvaro Uribe Vélez ¿Qué opinión le merecen a usted, Carlos Arturo? Bueno, aquí pues, infortunados, entre otras cosas, algunos de los trinos Les voy a leer algunos de estos Miren, vamos a proyectarlos en nuestra pantalla para analizarlos también aquí con Rubén Es preferible cerrar esa carretera dos años Mejorar y cuidar la alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo Este fue el que más se hizo viral y generó pues todo tipo de reacciones Este es el señor Camilo Romero Expresidente le dice Eso sería condenar al departamento de Nariño Y es verdad que nuestro departamento no comulga con sus ideas Que son como esta, pero Nariño también es Colombia Y sepa que somos distintos, diversos y ese es el valor de la democracia Lo otro es dictadura, le dice Camilo Romero, galeano, el gobernador de Nariño Nuestro gobierno no permitió bloqueos, dice, aunque pues eso es falso Se eliminaron y redujeron masacres a la autoridad No la pueden anular con la amenaza de que los terroristas infiltrados Harán masacres, capturarlos con inteligencia y justicia Firmar bajo violencia no evita futuros bloqueos Se le olvida del señor Álvaro Uribe Vélez Que pues estuvo aquí en el departamento del Cauca en medio de una minga Y que incluso hubo un episodio muy cómico Además ya les vamos a recordar La autoridad evita las masacres Aquellos que confunden autoridad con masacres Recuerdo que en los gobiernos que presidí Se superaron las masacres paramilitares Y se disminuyeron notablemente las de las guerrillas Si la autoridad serena y firme Con criterio social implica una masacre Es porque del otro lado hay violencia y terror Más que protesta Son los trinos que ha emitido el expresidente Y hoy senador Álvaro Uribe Vélez Mis indígenas no son como los de la minga Aquí son inteligentes, dijo la gobernadora del Magdalena también Esto en medio del taller Construyendo País Que el presidente lideró este fin de semana El sábado en Aracataca Magdalena Varios hechos infortunados Bueno y yo si le pidiera a Luis Carlos Que ahí recientemente le envié el pantallazo También lo que publica el Consejo Regional Indígena El Cauca Creek en su Facebook Entonces mientras va saliendo Pues miremos estos dos hechos políticos Primero lo del presidente Expresidente, perdón Álvaro Uribe Muy desafortunado No puede ser que a estas alturas Uno venga indirectamente a defender masacres Yo creería que hay dos observaciones Frente a estos tuits O esto es planeado Es decir, esto es para que se distraiga la opinión pública Se aplauda al presidente Duque Y se diga pues que él es un hombre conciliador Y se nos haga creer que hay una aparente fractura En el centro democrático Y entre el gobierno nacional y pues el uribismo Eso le iba a preguntar Es una división Sí, no, hay dos miradas Hay dos miradas Una esa precisamente la que estoy hablando Que nos hagan creer que hay una división Que hay un divorcio entre lo que es el uribismo racional Irracional, perdón Para quitar esa imagen de que él es quien lo maneja Exacto Ahí como para un aparente divorcio Un paréntesis ahí Es que esta mañana también me pareció No sé qué interpretación le dio usted Rubén Pero la ministra del interior Cuando se refiere a Álvaro Uribe Primero lo defendió Defendió su posición Diciendo que era que el presidente El expresidente Álvaro Uribe Estaba representando a aquellos que estaban dolidos Por decirlo así de alguna manera Por el bloqueo de la vía panamericana Y por otra parte le dijo presidente Sí, pero eso es la normalidad Y mira que el argumento que tienen los ministros de Duque Y pues el uribismo pleno Es que se le debe reconocer siempre que él es presidente Así cuando se habla también de Pastrana Se le tiene que decir presidente Así como cuando se habla de Gaviria Se le tiene que decir presidente Entonces eso es semántica Que ellos la manejan pues a su gusto y a su antojo Y pues el uribismo funciona de esa manera Es un tema también Yo lo catalogaría de religioso Ayer vimos a muchas personas defendiendo esta postura de Álvaro Uribe Que insisto es repudiable, reprochable Y pues venir a explicar un tuit Pues no hombre, no tiene sentido Porque pues ahí está haciendo unas aseveraciones muy muy graves Entonces pues bueno Lo que dice la ministra del interior Pues el presidente Recordemos que en campaña el señor Iván Duque Le decía Álvaro Uribe presidente eterno Y pues hombre, no pueden cambiar la semántica Y no pueden cambiar pues esta manera de llamar al señor Uribe Y pues es la costumbre que ellos han tenido siempre Porque lo miran a él como un gran redentor Y gran salvador de la patria Esa es la visión del uribismo Pero condeno y sanciono vehementemente estos hechos Que por otro lado ahí ya Luis Carlos nos mostraba Si podemos dar paso a este mensaje Esto hay que decirlo Esto es en Facebook Lo borraron Primero que todo Carlos lo borran Pero esto es de verdad Esto es una publicación original De el señor administrador de la página del CRIC Europeos secuestrados en Popayán Ya está abierta la vía Para que puedan viajar a sus países de origen Entonces pues uno se confunde El emoji Uno se confunde No es justo que después de 27 días de padecimientos De zozobra De hechos de violencia por ambas partes Y esta radicalización tanto de argumentos como de hechos Pues venga el CRIC a venir a burlarse de la gente de Popayán Que no pudo O que perdió una cita en una clínica de Cali Porque tiene cáncer Porque perdió una cita Porque necesita hacerse una diálisis importante En una de esas clínicas que tiene la ciudad de Cali La capital del Valle del Cauca Entonces pues no es justo No es justo que se burden de la gente Así como también condeno Y no es justo que vengan y nos digan Que había que perdurar el bloqueo O permitir el bloqueo de dos años Y que es argumentar también una masacre Pues no acepto A mi juicio Yo creo que también hay que invitar a la gente A no aceptar estos dos tipos de fanatismos Porque eso es lo que nos permite Y nos lleva a ese que tengamos más y más y más odio De parte y parte Entonces condenable Ambos hechos Que sin duda no se equipara Pues lo que dice el Crick Con lo que dice Álvaro Uribe Pero sí Cada publicación de este tipo Cultiva odio Cultiva rencor Entre caucanos Hay opinión a esta hora De nuestros televidentes Dice por favor Ahora que ya ha terminado esta minga Quiero que los señores de la alcaldía Como son los de control y vigilancia Se pongan en acción Frente a unos abusos De los precios De algunos alimentos Más que todo en las tiendas Nadie controla esto Lo otro es el control De los surtidores de gasolina Otro televidente dice ¿Qué piensan políticamente Del paro cafetero Que comienza el 23 de abril? Ya venimos con estas opiniones Después de un pequeño corte comercial Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano Compro, juego y gano Todos los sábados Con un premio mayor De 3.555 millones Y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche Por el Canal Uno Lotería Vigilado Súper Salud Si quieres ganar Ganar de verdad Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna Te cubrirá Apuestas antes de la una Y te paga de una El Samán de la Suerte Es tuyo, es mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y gánatelo Apuestas antes de la una Y te paga de una El Samán de la Suerte Es tuyo, es mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y gánatelo El Samán de la Suerte El Samán de la Suerte Apuéstalo antes de la una Y te paga de una Hoy ha venido el gobierno nacional a Popayán, al departamento del Cauca, a expresar primero nuestra solidaridad con las personas, los empresarios, las agremiaciones, la ciudadanía, damnificada y afectada seriamente por los bloqueos en la vía Panamericana. Nuestra presencia hoy acá como gobierno nacional es para mostrar una reacción coordinada. Le agradezco a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que esté con nosotros, a la ministra del Interior, al ministro de Agricultura, al ministro de Comercio, al ministro de... 7 de la mañana, 48 minutos, venga yo hago así, usted habla, Carlos Arturo. 7 de la mañana, 48 minutos, ahí estaba el presidente de la República. Eso fue ayer, en el centro de convenciones Casa de la Moneda, Rubén lo observamos de la mano de la vicepresidenta de la República, el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura, también estuvo el ministro de Comercio, bueno, estuvo con varios ministros y la misma visita hizo en el vecino departamento de Nariño. Varios anuncios también para aliviar pues las pérdidas de los comerciantes y los gremios. Sí, pues se esperaba y esa era una propuesta también de los congresistas del departamento del Cauca y pues muchas personas aquí de la ciudad de Popayán que se hiciera una declaración de emergencia social económica, el presidente pues no aceptó la propuesta, él insiste en que hay otra serie de soluciones que se deben brindar y da una noticia de principal relevancia que es incentivar a que se visite la ciudad de Popayán la próxima semana que es la principal atracción pues que tiene la ciudad que es la Semana Santa aquí en la Ciudad Blanca. En ese sentido pues vamos a ver si es posible desde el Ministerio de Industria y Comercio pues que se haga esta pues campaña que solamente se tiene una semana y pues la gente todavía está con ese resquemor, ese miedo, ese temor a que pues pueda haber de nuevo un taponamiento en la vía. Lo cierto es que hay que invitar a la gente a que venga a Popayán. Antes de ir a comerciales nuestros televidentes nos preguntaban sobre el paro cafetero que comienza el 23 de abril. Sí, bueno la ministra del Interior recientemente la dobleó hace unos minutos dijo que no necesariamente pues se debe llegar a las vías de hecho para pedir o solicitar demandas pues de diferentes sectores o diferentes gremios. En este caso pues el paro cafetero, recordemos que el café está pasando un momento muy álgido en Colombia, los precios no sólo a nivel Latinoamérica sino a nivel mundial pues están a la baja y pues ellos están reclamando más atención del gobierno nacional para que se apliquen o que se generen más incentivos y se regule o se trate de regular el precio del café. Pero bueno, ya la ministra del Interior pues tendrá que solventar este tipo de situaciones, no creo que se vaya a escalar como lo vimos aquí en el departamento del Cauca, un paro tan grande, tan difícil como fueron 27 días. Y lo segundo Gabriela, ¿cuál era la pregunta del televidente? Otro televidente también nos decía que dónde estaba la alcaldía municipal regulando los precios que se habían subido y que ahora para que volviera de nuevo No, ni siquiera sabemos dónde está el alcalde. Gabriela, es que... Ayer estuvo el alcalde Carlos Ángel. No, 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 es que el alcalde no lo hemos visto hace unos días, Rubén, y no hemos visto, pues salió del hospital, salió de la cárcel, pero realmente es como si estuviesemos sin alcalde. Bueno, primero que todo, ¿cómo regular algo si, pues bueno, quién pone la cara? Siempre debe haber un responsable, siempre debe haber un vocero, siempre, pues eligió, 70 mil personas le dijeron, César Cristian es mi alcalde... Ayer aún no había huevos en la ciudad, y ayer yo compré panal de huevos a 12 mil pesos cuando normalmente lo compran 9 mil pesos. Bueno, toca esperar a que se normalice, no hay entes que digan, bueno, se tiene que adecuar los precios, resta mirar qué dice la alcaldía, pero bueno, volvamos al tema, es que no hay alcalde. Entonces, claro, el alcalde es el titular, se reincorporó ya hace unas semanas a su cargo después de haber estado enfermo, de haber estado en San Isidro, en la cárcel de Popayán. Recordemos que este proceso todavía avanza y pues vienen un sinnúmero de cuestiones que ya vamos a analizar políticamente más adelante, pero pues difícil, difícil situación, el alcalde no estuvo ayer, hizo presencia, hicieron presencia todos los alcaldes, bueno, estuvo Santander de Quilichao, estuvo Piendamó, estuvo Totoro, muchos alcaldes de los municipios circunvecinos, pero bueno, ¿dónde está Popayán? No vimos el alcalde, no estaba ahí, muy complicado que uno esté por fuera de la ciudad, en pleno paro, en pleno cierre de la vía panamericana, y pues sí, se envía a su secretaria de gobierno, que es su delegada, pero bueno, se hace siempre imperativa la presencia de la persona a la que se eligió, al responsable, el que tome las riendas de la ciudad, y pues no lo vimos el día de ayer. Entonces, pues uno entiende, después de tener este desenlace tan complicado que se tuvo, y estos hechos de la cárcel, que estuvo enfermo, que estas dificultades de salud, pues bueno, uno cree que la mejor decisión en materia de comunicación, Carlos, es no volver a aparecer nunca más, hasta que se acabe su gobierno, pero pues bueno, él es el alcalde, él es el titular, y él tiene que responder por los intereses nuestros, y es que Carlos, cuando vino el expresidente Santos, el año pasado, pues él también muy, de manera de berrinche, dijo que no lo habían invitado, que él no iba, que él no se iba a hacer presente, y pues bueno, parece que tampoco comulga con el presidente Duque, pero esto no es de cuestiones meramente políticas, de pensamiento ideológico, sino que pues esto es responsabilidad con la ciudadanía, que venía padeciendo 27 días de bloqueo, y no vimos al alcalde poniendo la cara por ningún lado. Bueno, Carlos Arturo, 7 de la mañana, 54 minutos. Muy bien, Rubén Erazo, muchas gracias por acompañarnos, mañana viene el presidente Duque, pues ya hay expectativa aquí en las regiones, tenemos por supuesto atentos a esa vida. Sí, es otra perspectiva que se le da ya, no desde los gremios, sino desde ya el cumplimiento de los compromisos que se hicieron la semana pasada, y pues bueno, vamos a ver cómo lo recibe el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, y pues cómo van a ser esas condiciones de seguridad, y cuál va a ser como ese hecho político que va a marcar el día de mañana en esa visita tan anhelada por los mingueros, ya que le están exigiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces el próximo lunes estaremos hablando de este y otros temas con nuestro analista político Rubén Erazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes, nuestros televidentes, los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana en este espacio que se llama En Línea Televisión. Hoy es lunes 8 de abril del año 2019, son las 7.54 minutos, gracias por acompañarnos todos los días de lunes a viernes, estamos de 7 a 8 de la mañana, Rubén, que le vaya muy bien. Bueno, muchas gracias Gabriel y Carlos. Gracias. 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 Gracias.